y como se me corrompieron varias partidas incluidas las de stadia porque no estaba muy bien la versión nada voy a empezar una partida nueva con todo todas las expansiones y demás y contenidos bueno me faltan en steam la de preorder pero bueno a ver si la puedo recuperar de alguna forma y activando el mod de los endles para ver si me saco el logro vale voy a jugar con personajes de un par de amigos míos y es un par de amigos míos y y un streamer más de youtube en el mundo lo voy a poner tamaño normal que dice que es para seis jugadores pero quiero que haya espacio extra porque quiero intentar sacar el logro de giga ciudad si se me permite que no lo sé en esta configuración lo voy a tener así no sé si reducir un poco el número de continentes bueno somos cuatro jugadores si voy a reducirlo atrás en donde suele un continente que sea el nuevo mundo en el cual no habrá nadie y luego espero que en cada continente haya dos jugadores así debería estar bien y luego un ritmo normal condiciones de finalización determinadas cuenta atrás para el fin del turno no eso sin tiempo no se por qué está sin marcar esto la verdad esto qué has hecho definitivamente estaba raro es vale contaminación, sí que la verdad es que no llegué a verlo mucho decíamos que es total, vale dificultad, estoy pensando en meter nación para que tenga un poco más de chicha pero sin modo pacífico, vale no hay modo personalizado, contenidos todos en probabilidad media vale, y vamos a ir así entonces objetivo, ganar con el mod y si por el camino puedo llegar a sacar el logro de gigaciudad que lo veo muy complicado pues genial nos vemos en el video La mayoría de las que son sobre las rocas y el aire, en un vacío subzeroo, en un vacío. Sin embargo, en una pequeña roca, hay una historia que da un segundo look. Es tu historia. Pero los primeros 4 millones de años o menos preocupan aminoácidos. No mucho de una página. Pero luego, a tiempo, los aminoácidos se mezclan juntos, y las cosas comenzan a ser interesante. Y un poco de agua, y un poco de agua, y un poco de agua. Un sub-especies de hominid descubre que puedes hacer más con un rocadero, que no te asocien a tu hermano. Las herramientas y las armas se inventan. Los hominids empiezan a cooperar. El fuego se convierte en un serpente, más que una fuerza impregnable de la naturaleza. Están aprendiendo a tan las rocas de los animales. Están aprendiendo formas de recordar y probablemente exagerar sus aventuras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, la zona esta está bastante guapa. Porque tiene bastantes recursos y hay costa. Aquí arriba, aparte de que también habrá cosa. Y por aquí tengo también más recursos de lujo. Así que realmente me pondría mucho asentado en esta zona. Ciertamente. Ah, perfecto. Cuatro bebés y hijos saludables. Veo dónde va. Ahí arriba hay café. Muy interesante. Inicio. Ah, tenía ahí eso. Y no lo cogí. Bueno, no pasa nada. Es como el izquierdo. Sí. Vale. Vale, tú vete ahí. Encontrarse es realmente padre ya. Bueno. Vosotros vais a por lo que habíamos visto antes. A ver si lo puedo pillar a tiempo. Ah, ya puedo establecerla. Vale. Aquí. Sí, ahí. Y luego desde allá me muevo al resto. Vale. Estas zonas a ver si las consigo pillar. Porque están muy interesantes. Esto me da dinero y esto me da comida. No tan bueno como esto, pero está bien. Vale. Vale. Profit. No llega. Vale. Y vosotros ya ibais a luchar, pero... Ah... Assassin más. Gano comida y tal. Vale. Perfecto. Estáis un poco tocados. Estáis un poco tocados. Y... Tampoco tengo aquí mucho más para hacer. La parte buena de los nómadas es que se regeneran, aunque no estén en la zona. Así que... Todo bien. Vale. Entonces, vosotros aquí. Luego de aquí, veis ahí. Y vosotros... A este. Vale. 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 Aquí está el primero de los eventos del mod. Básicamente que encuentro pinturas extrañas en las cavernas sobre los Andes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los consideramos creadores? ¿Ancestros? ¿O monstruos? Yo creo que ancestros. ¿Y aquí? Aquí. El más dos de ciencia es muy pequeño realmente. Y el más diez me permite asentarme más veces. Entonces... Lo que veis es que me condía más esto en un lugar alto. Vamos a ver hasta ahí. A ver qué veo. Vale. Y... Esto está... Vale. Me parece que esté más cerca. Entonces... Vosotros... Hay dos... Ah, genial. Se pare el que no tenía movimiento. Bueno. Esto para ahí. Y esto para ahí arriba. Vamos a ver... La zona esa del café que todo está... Uh, hay más ahí. Y hay más aquí. Vaya, vaya. Vale. Los otros. más recursos interesantes me cunde más pillar esto o pillar esto primero yo creo que esto el mármol me da bastante industria y esto me da dinero que de entrada no tengo tanta prisa a mayores a mayores nada pues 5 8 o 2 15 el problema también es que aquí tengo una producción de comida muy ridícula pero bueno no sé es que se tiene muchos nodos y ese de momento sólo viví 2 venga nada me siento aquí 84 86 aquí aunque no sea tan defendible pero así tiene un poco de comida vale entonces después voy a tirar por aquí y vosotros ya me visteis y vosotros también y ya estoy arriba y vosotros qué puedo luchar al mismo turno sí sí verdad aunque en río tampoco me cunde bueno da igual se me está alargando esto vale hay uno de ciencia y aquí tenemos oro que es por no es porcentaje directamente porque se os oye está muy bien eso vale este entiendo que se ha tirado hasta ahí vale y ahora estos por ser después de la batalla vale pues nada sin problema vale todo esto está muy bien pero quería sacarme esto para sacar el rasgo heredado y no lo tengo y no lo tengo así que vamos a ver, vosotros os vais a tirar hacia acá y vosotros vais a buscar donde estableceros por aquí arriba entonces vosotros metedos ahí y vamos a ver un poco más como los metí ahí hasta todo el movimiento antes de separarlos listo, vale, el próximo turno tengo que mandarnos para aquí o primero voy con estos vamos a esto porque y que poquito me faltó vale ah mira, este tiene aquí también perfecto pues son todos ya pasos de turno vale autoexplorar autoexplorar bueno, autoexplorar pero no tanto voy a juntarlos para que nos maten los los macacos que hay por ahí ahorita aquí ya voy ah y realmente no llegué, no llegué aún, entonces cambio de planes cambio de planes, no va a auto explorar ninguna esto lo tiene quitado, no, a ver, y este otro es el de ahí, vale, pensé que habría llegado ya, es asco vale vale concha, está muy bien eso otro más vale, pues tengo que ir a explorar por ahí, explorar y sentarme me refiero, esto es por aquí, para sentar ahí arriba vale, la parte graciosa, es que ya tengo bastante fama, vale, entonces con vosotros que hago voy a ir viendo para ahí ah, ahí tengo uno, perfecto, vale, con ese ya pasaría de todo, o sea, de ahora vale, y vosotros se iba a juntar, pero viendo ahora como está el panorama, pues igual no lo hago efectivamente vale, todo más vale, 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 vale hay un santuario vale vosotros completáis esto ahí estamos hay un oasis ahí, guay y luego tenemos estos que se ven por ahí y se comen al oso así que no y por ahí otro oso así que tampoco pues os vais a venir con estos muy bien la astronomía comida o industria pues creo que hay a pillar industria esta vez vale, y ahora sí, a cambiar me han consumido estos y estos vale, quería unos de influencia y que dicen estabilidad, o sea que voy a pillar los zoos casi seguro esto es de influencia en territas de estabilidad pues sí ¿qué tal? ¿qué tal? Es difícil mantenerse con los vecinos cuando tienen la rueda y no. La humanidad aprende rápidamente que todos contribuyen. Si te preocupes de animales animales, puedes cultivar lentils o pescadores. Tribes sienten ciudades. Ciudades desarrollan mercados, y los mercados comenzan el intercambio de productos, servicios y, más importante, rumores y hearsay. Quizás no necesitas enfocarse en los mercados cuando tienes los filósofos y los carros peligrosos. Ok. Juntamos estos. Ya no se regeneran. Eso es un problema. Juntamos estos. Estos van a ir a sacar esto. Vale. Vosotros seguir explorando por aquí. Vale. Otro santuario. Pues venga. Y luego vosotros. Sí. Saquear también así. Vale. Y ahora ciudades. Pues... Para empezar me cundo este. Por el bueno de alimentos. La parte buena de esto es que... Ah, curioso. Ahora no parece aquí el rasgo de... Parece aquí. Vale. Eh... Bien. Lo bueno de esto que me voy diciendo es que me sube la estabilidad en vez de bajarla. Y me permite investigar ya desde el principio. Que muchos otros no pueden. No tienen esa mano. No tienen esa mano. Vale. Tengo que ver un poco. Tengo bastante para hacer de comida. Y también tengo por aquí bastante de industria. Vale. Y esto es por montaña atiacente. Vale. Vale. Voy a empezar por el emblemático. Lo que veis es que son doce. Doce es un poco follón. Vamos a priorizar esto entonces. Vale. Investigaciones. Tenía caballos cerca, ¿verdad? Sí, tengo caballos ahí. Entonces... El de recursos. Luego el de caballos. Y luego me imagino que pillaré ese para pillar el de pesca. Y este también estaba guay. Vamos a ir así. ¡Qué pacífico! ¿Cómo ves? ¿Mapas? No tengo pasta. Es una pena. Vale. Entonces ya me encontré. A1. ¿Sabe? Eso por lo de... Por lo de nada. Vale. Sigamos explorando un poco. Vale. Podré juntar estos. A ver si este lo separo aquí. Y con este saqueo esto. Esto lo puedo llevar aquí. Que es a donde voy a mandar estos. Vale. Vale. Luego... Estos están ahí parados porque saquearon eso. Podría saquear la guarida. Estos. Esto también estaba guay, ¿no? No tanto. Vale. Otro del mod. Hay que elegir cómo voy a contar las historias de los Andres. Nos preguntamos quiénes eran. A dónde fueron. O buscar cómo contactar con ellos. Pues no sé. Vamos a buscar esta. A ver si encontramos tecnología de ellos. Digo yo que podremos hacer algo. Vamos a buscar esta. A ver si encontramos tecnología de ellos. Digo yo que podremos hacer algo. Vale. Esto es de lo nuevo de la expansión. Muy interesante. El bono de la estabilidad. Sobre todo de cara a hacer lo de la ciudad de Landa. Vale. Hay un overbooking aquí de... de animal lejos. Vale. Pues... En esas condiciones. Nada. Venir hasta aquí. Vale. Vale. Y vosotros irais a buscar dónde establecer la base. Por esta zona. Entonces... ¿Qué pasa? Que no tengo influencia para eso. Vale. Vale. Y ahora con este oro. Vale. Este tengo que esperar cuatro turnos. Pues... aceleramos esto. Lo puedo utilizar el oro para sacar más influencia. Y así poder hacer ya... las zonas estas. Tampoco era mala. Bueno. Depende de cuánto me dé. Uff. La verdad es que me da una burrada por muy poco. Firmo. Vale. Entonces... Nosotros. Kasucha. ¿Y dónde la hacemos? Más. Esto cuenta como montaña. Ajá. No. Fu... Muah. Es que estoy seguro de que eso lo podría aprovechar mejor. Lo voy a dejar aquí. Incluso Incluso aquí Para crecer Y luego voy tirando para abajo Oh, esto es avance Son 12 de hecho Vamos a contar Y esto 13 Vale, nada, lo voy arriba Y Vosotros tendréis que hacerlo en esta zona Ya, me ponemos allá abajo, me parece muy bien Pero Va a ser Aquí Venga Bien me parece Vale, de hecho Tú te vas a ir ahí Otro más Ni siquiera sé dónde me resaltó Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues Venir aquí A ver si os puedo juntar Y fuera Vale, aquí Esta rama me da industria Y esta me da oro No, esta habilidad de guarnición Curioso es Y esto es feo ciencia Vale, igual Vale, igual Podemos aprovechar un poco E ir con estos O por resto Ah, a este le gano también Pero me pongo más a prepararme un poco Vale Y vosotros Si podéis venir aquí Genial Vale Maravillas Las hay muy potentes Pero voy a tirar por hasta Por la negación de los damas Y ahora principios Voy a intentar ir por la Influencia ¿Por qué? ¿Por qué esto era incluso una pregunta? Vamos a mantenerlo simple Y... Estamos aquí Es nuestro lugar Ah, esta... Just imagina Una vez que descubras la escribiendo Puedes literalmente Llegarle el libro Vale Y... Tututututú Tututututú Caro, caro No No tengo todavía eso Pero... Esto Me voy a dejar hacerlo ya ¿Qué pasa? Que eso es en otra zona Ah, cierto Es en otra zona Voila Sin presas, ¿eh? Vale Y vosotros 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 Tampoco podéis hacer todavía esto Porque No tengo todavía La ciencia está sacada Que de hecho Me tarda aún bastante Vale Nada más Vale Eso es lo que está ahí Vosotros Puedes avanzar un poco más Sí Pues vosotros os juntáis con estos Vale Y después ahí Ventamos eso Vale Uh Nice Vale ¿Y ahora cuál Convierte en ciudad Primero Estabilidad de influencia Fe O Más todo Pero en aldea La sombra Harán primero esto Entonces Lo que sí Debería pillarme Esta zona Pero bueno El turno que viene Vale Y vosotros Estabais Bastante cascados La verdad Vale Esto la vamos a hacer manual Porque yo creo Que si nos colocamos Un poco mejor Sí Jugando defensivamente No tiene nada que hacer Eh Ya puesto Espero que se mate No se herida Vale Perfecto Y Ya no me queda muy niente Pero El turno que viene Ok Seguimos de Primero Sí Vale Vale Algo voy a proponer Los mapas Vale Gracias Vale Podría pillar caballos Pero eso también voy a tener Yo hoy De momento No tengo nada Que me dé manos Todavía Así que Bueno Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto lo puedo tirar ya? No. Aumento de población, saqueo completado. Por cierto, ¿qué estoy haciendo con la población aquí? Vale. Me gusta que vaya primero a esto y luego ya vamos viendo. Es que igual me acondía a lexionar esto ya. Ah, no, porque estaba esperando para hacerlo de café, cierto. Vale. Luego, este que ya paró, pues autoexplorar, que no tengo mucho más que hacer contigo. Y estos... Fundar el puesto ese. Y como se os reparáis un poco... Puedo hacer esta zona y esta zona y tener así las dos ciudades. Vale, ellos están aquí. Ellos están ahí. Y de momento solo puedo comerciar con caballos porque no tienen otra cosa. Hay una burradísima de recursos en esta isla. Burradísima. Vale. Si pillo esta zona que tiene el café, lo siguiente sería intentar pillar por aquí. Intentar cerrarle, de hecho. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Venís vosotros a por la zona del café? No. Lo que voy a hacer es dividir estos dos. Unos que vayan aquí y los otros que vayan a por lo otro. Vale. Ya me han liado. Complecientes. No sé muy bien por qué, pero vale. Vale, entonces. Aquí, pago por esto. Y lo anexiono. Vale. Me parece muy bien. Barrio artesano. Es aquí arriba, ¿no? Vale. Y ciudad. Bien. Vale. Y ahora, ¿qué me cunda más? ¿Más 5% de alimento o más dinero? Realmente me cunda más. Yo creo que la de alimento. Ah, vale. Ya no se puede mover. Nada, eso va a quedar así. Eso va a quedar así. Y... Tengo que hacer otra escuela de estas. Para aprovechar bien. Y esto un poco lo mismo. Una escuelita aquí para aprovechar la montaña. Y como la escuela va a tardar... Ah, bueno, no he tardado tanto. Pero estoy tardando menos a esto. Es que me da muy poco. De hecho... Ni siquiera sé por qué me lo propone ahí arriba. Aquí abajo no gana más. O es que esto no cuenta como... Sí, es montaña. Eso me acabo de entenderlo muy bien. Pero bueno, voy a hacer el de comida. Y bueno. Ahora esto aquí arriba. Vale. De momento que da así. ¡Vuala! ¿Contra qué lucho? Contra un salvaje. Pues obviamente me retiro. De hecho son peligrosos. O sea, sí. Y no estoy al tope de vida. O sea, sí que estoy. ¡Fu, fu, fu, fu! Vale. Vamos a ver. Vosotros dos. Os separáis. Aquí. Cogéis esto. Y queríamos coger esta zona. Problema. No tengo ya influencia para eso. Y esto está cargando todavía. Entonces vais a ir a curaros aquí. Que va a ser donde os vais a juntar con este. Bien. Y vosotros dos. Os vais a venir. A la zona. A ver. Para cerrar el paso. Le voy a dar espellear esta ya. Que además tiene lagos. Por aquí supongo que será. Lo propio. Esto tarda 1.400. Nada. Con calma. Con mucha calma. Y... Igual hacer otro barrio de estos. Para acelerar más todo. 1.400. Sí. Se hace más rápido además. Vale. Ah, que tenía otro aquí. Me gusta insistir, ¿eh? Vale, vale, vale. Claro, sí. Porque es el otro en el que podía hacer el tema. Es verdad. Vale. Y esto me daba... Alimento. Vale, venga. Vamos así. Y tú. Tienes eso ahí arriba ya pillado. Vale. Eso está, ok. Y por aquí. ¿Algo más que puedo hacer? No. Algo que hay interés en comerciar? Tampoco. Vale. Vamos a embarcármelo hasta la sociedad, ¿verdad? Sí. Vamos así. Que te vean. Aumento. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy un poco con lo mismo. Que esto tardaría menos. Y luego podría acelerar el resto. Problema. Que... Eso me va a bajar la estabilidad. Y quiero tener bastante influencia. Así que nada. Sigo con eso. Aquí nada. Porque... Como es la capital... Como es la capital, tengo más 50. Así que realmente puedo hacer bastante virguería. Vale. Y... La repartición está bien. Aquí como vamos... Ah, es que no cambia. Vale. Correcto. Gente para mover. A ver, tenemos a estos. Que pueden... Dejar al mamut. Quedando bastante tocados. En el proceso. Vale. Quería pillar esa zona. Pero esto tampoco está nada mal. Lo que voy a hacer es venir aquí a curarme. Vale. Los otros que estaban por ahí sueltos son estos. Que se iban a juntar con esos para sobrevivir a los salvajes que había ahí arriba. Vale. Vamos a coger eso ahí. Y lo dije a uno. Voy a tener, en principio... Pocas ciudades... De muchos territorios. Entonces me cuenta esta. Y ahora tengo que llegar a 25 fiales. Vale. Que ni tan mal. Bien. Estos por ahí curándose. Estos cojan eso. Nice. Alimento por caballos. Y la caballerea. Vale. Vale, vale, vale. 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 Puestos avanzados que tengan caballos. Este no. Este no. Pero aquí lo que puedo hacer es esto. Vale. Y con eso... Con eso esto está más arriba ya. Vale. Más fe. Y más ciencia. Más ciencia. Ahora a mí se me acunde bastante porque estoy yendo muy lento en ciencia. Vale. Y... En comercio. Con el hombre este. ¿Estoy escuchando? No me tienes nada interesante. No me tienes nada interesante. Vale. Bien. Y ahora que estás tan generoso... Bien. Ya. Tienes que pensar, ¿eh? Pues yo pienso que de momento no. Ya te lo voy sintiendo. Vale. ¿Qué es esto? Esto me da fuerza y esto me da alimento. Alimento me acunde mucho. Vale. Ve, 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 ve. Llegáis a E. Vosotros os juntáis con ellos. Bien. Y ahora que estáis juntos podemos hacer varias cosas. La primera podría ser ver esta parte de aquí y luego vuelvo a explorar el norte. Aunque bueno, se quedan por ahí. Tengo que buscarlos. Y hacerlos a pelota. Si no me la van a liar. Vale. Ah, mira. Aquí tenemos un polo independiente. Y aquí abajo tenemos... No, es un santuario. Vale. Vale. Mira que no están muy bien estos, ¿eh? No están nada bien. Tienen 25 de potencia y esto es 44. Lo cual no está nada bien. Y un por encima con poca vida. Uh, 50 de influencia. Muy mal, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Santiago. No puede pillar esto porque está eso de ahí abajo. Y tampoco puede pillar por aquí. ¿Esto ya lo puedo hacer? No. Un turno. Vale. Eso nada. La religión que va tirando. Vale. Tropas. Estos tal como esta mía. Están mirando para ahí. Así que os vais a quedar aquí. Como mínimo. Hasta que os curéis. Y... Estabilidad. O costo para hacer industrias. O es casi estabilidad. Vale. Y tenemos por aquí estos que iban a buscar de donde eran los macacos esos. Que de hecho tiene que ser por aquí porque esto ya lo pone como neutral. Vale. Sí, bien. Tenemos. Tenemos. Vale. Pues el de mil. Raka. Grandísima inversión. Entonces, ahora que tengo eso. Creo que voy a hacer ya esto. 50. Y el granero es por campesino. Y me daría más dos de alimento. A ver, no es mucho peor que eso, de hecho no es peor que eso. Y el maderero, buscaje y tal, que de eso tengo bastante, y cuesta 200 también, vale, te lo voy a poner aquí, o incluso aquí. Vale, eso en principio pone que están en paz, pero a mi antes me crujieron, o sea que algo me falla, estos no sé que tienen, lo bueno es que, claro, en vez de ir a por esta zona, podría intentar simplemente pillarlos por esa inmigración y fuera. Vale, luego me pillas la rueda. Alimento en río y estabilidad, esto también está guapo. Ah. No. 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 claro que sí, vale, voy a poner a los dos, por ir planificando, pero para el final, y aquí un poco lo mismo, esto aquí y para el final, vale, y, 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 y Vale, eh, te vas a poner, bueno, no sé, porque esto va a dar, ah, no mejoras, lo que mejoraba era, pues tampoco. Se me va a pasar el arroz. Por el tema de que estoy haciendo distritos y no estoy haciendo los especiales. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, 24, 23, el santuario casi lo saqueo, y esto realmente tendría que crecer un poco Pero no hice más sitios, así que nada, esto va a quedar así Vale, a nivel cívico, como no estoy intercambiando con él todavía Cosa que podemos cambiar Vale Vale, todavía no se monta la ruta, pero todavía no se va a influirla Vale, y lo mismo pasará con la fe Chamanismo, chamanismo, pero estos no están arrancando Qué raro Qué raro Vale, nada, lo voy a dejar aquí, turno 25, está bastante bien Otro día más y mejor ¡Gracias! ¡Gracias!